hola manas, bienvenidas a mi canal bueno, hemos llegado a ese momento del año en el que se acaba uno, empieza otro, no se, no se si es mental, no se, pero siempre a final de año y a principio yo estoy super motivada y es porque yo siempre tengo muchas cosas que quiero lograr que tengo ese positivismo esa ilusión de este nuevo año que empieza, como que wow que me espera, que me va a pasar yes es un momento en el que yo evalúo y veo atrás veo el 2022, que logré, que no logré, porque no lo logré, si fue como esperaba por supuesto, evalúo que quiero cambiar de mi, de mi vida de mi entorno, para este nuevo año me encanta, obviamente no podemos esperar tener una buena vida, el cuerpo de nuestros sueños una mente amueblada preparada, buenas relaciones éxito profesional si no fijamos metas, si no tenemos un objetivo, si no nos dirigimos hacia un lugar, hacia una dirección entonces a mi me gusta al inicio de año replantearme mi vida y pensar a donde quiero ir que quiero ser, una Barbie girl que si tu no aspiras, si tu no diseñas la vida de tus sueños, quien diablo lo va a hacer por ti amor eh, di que el destino te lo tiene, di que Dios te lo tiene no sé si ustedes hacen esto también, si les gusta planear sus metas yo lo vengo haciendo desde que tengo 19, 18 años eh, vengo haciendo vision boards bueno, el año pasado no lo hice y me arrepentí pero yo utilizo también otros métodos, no tiene que ser el vision board obligatoriamente, hay muchísimos métodos de manifestación, pero si no lo hacen de verdad les recomiendo empezar a hacerlo porque cuando tu fijas tus metas cuando tu tienes como esa visión es como si Dios, el universo te ayudaran como si todo se moviera como para que tu lo logres no sé si me hace explicar obvio, no te va a llegar sentado en tu casa y tiene sus métodos o sea, la gente cree que manifestar es que yo voy a ponerle aquí oh, quiero una Range Rover y digo que la Range Rover me va a llegar no es mágico pero que exista la posibilidad de que tu crees con tu mente tu realidad para mi es magnífico wey oh my god aunque sea de a poquito aunque sea, no me importa me encanta en este video ustedes me van a acompañar a planear este 2022 en todas las áreas de mi vida yo les voy a enseñar como yo hago mi vision board como yo escribo mis metas y cual es el método que uso que se yo todo lo que hago vamos a planear todo lo que queremos lograr en nuestras vidas en todos los aspectos profesional emocional salud yo dije profesional bueno en todos los aspectos de nuestras vidas créanme que si ustedes empiezan a hacer esto su calidad de vida será diferente van a ser más felices porque el ser humano cuando tiene metas y trabaja por esas metas y las va cumpliendo es feliz se siente realizado dice coño vale coño vale whatever si no me conoces mi nombre es Carla Álvarez soy criadora de contenido y modelo realmente mi contenido es de belleza fashion y humor y humor sí pero quise hacer este video para mis manas para enseñarles como logro mis metas y sueños con la ley de la atracción el poder de mi mente el poder que tiene agradecer ser agradecido con todo el poder de enfocarme y trabajar por todo lo que sueño y todo lo que deseo si eres nuevo o no aquí recuerda suscribirte y dar me gusta ah y activar la campanita es todo gracias ok manas yo tengo este cuadernito que yo no pensaba que era tan viejo pero es viejo yo debí de anotar cuando fue que yo lo ay 2020 oye eso 21, 22, 23 3 years la primera pregunta que nos vamos a hacer para ir analizando ir analizando nuestras metas es ¿cómo es esa persona que queremos llegar a ser? yo aquí en el 2020 escribí cómo era la visión que yo tenía de mi Carla del futuro dice que es creativa le encanta crear frente a la cámara divertir entretener enseñar eso es lo que hago en verdad enfocada lo soy agradecida lo soy a veces a veces la ansiedad me gana pero no importa una hija buena hermana buena madre ah pero no soy madre todavía pero bueno es un buen ser humano es independiente pero este es un método que se llama mi yo del presente y mi yo del pasado algo así mi yo del pasado mi yo del presente y es un método en el que tú escribes en una hoja tu yo del pasado tú dibujas como tú quieras yo dibujo una muñequita lo loco y tú pones cómo eres tú actualmente en economía en trabajo en salud en relaciones y en mente entonces yo lo escribí en diciembre 2019 yo del presente tú vas a poner cómo es esa Carla que yo imagino como yo quiero llegar a ser me la he logrado y las de vaina vamos a empezar con la organización de nuestras metas primero es escribir nuestras metas pero cómo lo vamos a hacer vamos a dividir en estos cinco ay no me acuerdo cuántos estas cinco áreas personal profesional economía salud espiritual o alma se le puede poner o alma bueno yo le puse esta extra tiene que ver con las relaciones puede ir en personal pero todo va a depender de ti en verdad el método que vamos a estar utilizando aparte del vision board se llama porque tiene un nombre yo se lo vi a un influencer que yo sigo que ella habla de manifestación de ese tipo de cosas ella se llama Alejandra López ella es mexicana ella me encanta ustedes pueden buscar sus videos ella es muy buena aquí en youtube y tiene muchos videos que habla de manifestación muchas más cosas entonces básicamente SMART es una metodología para tú definir tus objetivos es un acrónimo y cumple con cinco componentes básicos que les voy a decir a continuación número uno hay que ser bien específicos con las cosas que vamos a pedir por ejemplo tú puedes poner oh quiero ganar más dinero tú te puedes ganar 100 pesos más y eso es ganar dinero ¿entiendes? quieres ganar más dinero pero pon cuánto qué cantidad de dinero quieres ganar quieres viajar hacia dónde quieres viajar o sea tú no puedes poner oh quiero viajar porque ahorita tú vas a Santo Domingo morito viajate ahorita te sale un viaje de negocios a trabajar y no puedes disfrutar no puedes conocer no puedes ¿entiendes? entonces tienes que ser específica quiero viajar quiero conocer tal país qué sé yo period tienen que ser cosas que tú las sientas posibles para ti entonces si por ejemplo tú ganas 50 mil pesos al mes tú quieres ganar qué sé yo 70 hay que ser algo creíble que tú te lo creas que tú digas sí lo puedo lograr no algo que tú le escribas así que oh quiero ganar 300 mil pesos de la nada ni tú te lo crees tú no lo sientes en tu corazón tú no sientes que lo vas a ganar entonces no lo ponga no ponga cosas así en el cuadro de visualización y aquí escrito en tus metas aquí económicas por ejemplo tú pones un número un número 300 mil 150 mil mensual y así alcanzables metas que aunque sean grandes para nosotros nuestro corazón sienta que las puede lograr metas reales que al tú pegarlas en tu cuadro de visualización tú sientas uff eso viene ahí ya eso es mío de alguna forma me va a llegar yo sé que sí es que yo lo siento que es mío es que sí punto period por ejemplo ¿cómo yo voy a pegar una Mercedes More en mi cuadro de visualización? no puedo número uno porque no gano para comprar una Mercedes número dos mi pareja no me la va a regalar eso de eso estoy yo segura que no me la va a regalar ustedes me entienden o sea en mayo ni para llenar una Mercedes tendría mentira mentira Diosito yo sí tendría el punto es que las metas sean alcanzables sean realistas algo que tú dices bueno yo me mataré trabajando y yo lo puedo tener o yo sé que si me llega X cantidad de trabajo yo lo puedo tener ojo también muy importante una cosa es que tú sientas que tú puedes lograrlo y que alguien te diga no tú no puedes pero si tú sientes que tú puedes lograrlo eso es diferente no dije que la mamá tú ya ven y te va a decir ay tú no puedes comprar de ese teléfono no eso es su perspectiva son sus limitaciones no las tuyas ¿ok? R de relevantes sean metas realmente importantes para tú ponerlas en tu cuadro y la T de tiempo específico esta es muy importante y puede tener un doble sentido y te puedes confundir porque hay metas que uno pone en la lista pero que siempre van a estar en nuestro cuadro de visualización por ejemplo comer bien ejercitarte son cosas que tú siempre la vas a tener porque eso es un estilo de vida ¿verdad? pero hay otras metas que para poderlas cumplir necesitan tener una fecha para que nuestra mente lo asimile y se lo crea por ejemplo en mayo me mudo no es lo mismo de decir oh no yo me quiero mudar o mudanza poner mudanza no pero en mayo me mudo eso gusta luego de saber esto pasamos al plan de acción a cada meta hay que crearle un plan de acción ¿qué voy a hacer para lograr esta meta? por ejemplo me quiero mudar necesito vamos a suponer las rentas son 20 mil pesos mensuales bueno necesito tener los dos meses de depósito vamos a suponer yo tengo dos trabajos tengo uno que es fijo y otro que es extra digo bueno si antes yo gastaba lo de mi trabajo extra en cosas mías ropa no sé qué comer cenar beber bueno pues voy a salir menos yo voy a comprar menos y eso lo voy a guardar para el apartamento para poner un ejemplo un ejemplo banal pero tener un plan de acción para esas metas entonces así completamos el método SMART luego de esto lo que procede es escribir nuestras metas tienen que anotar todo para que no se les olvide es increíble como a mí se me han cumplido tantas cosas que yo he escrito aquí yo siento que la que no se me han cumplido es por es porque yo no trabajé por ellas a ver si encuentro una foto de mi primer cuadro de visualización viendo el cuadro mío de inspiración que yo hice al principio de año y conseguí esto esto aunque todavía no he viajado pero ya puedo viajar me falta esto me falta esto ¿qué más? ya son las cosas que yo quería traer listigo yo cumplí casi todo ese cuadro puse fotos de una muchacha que me inspiraba muchísimo en ese tiempo y yo me inspiraba porque ella está preñada ahora mismo y ya no juega con fitness ella llama Kat yo la amaba a ella yo pedí sus leyes yo no pedí la proteína de ella yo sin cuarto yo pedía no me importa yo trabajaba para eso puse fotos de ella de sus nalgas porque ella tiene un bueno ella es chiquitita por eso la nalga de ella era como muy linda mi nalga nunca salió así pero era la nalga que yo quería lo más parecida posible yo fui donde mi entrenador todo su año para el 2019 y yo le dije mira esto es lo que yo quiero yo sin conocerlo mira esto es lo que yo estoy trabajando para esto es lo que quiero tú me lo puedes dar no apobay no tengo que ver con nadie mi entrenador no jodía con las gomas de entrenar estas que se usan aquí para los glúteos mi amor y conmigo él empezó y mis nalgas el final cuando yo estaba puesta full 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 uff lindísima yo me puse y en verdad era que yo lo veía mucho yo lo veía mucho yo quería mejorar en maquillaje muchos temas personales también míos mi carro que yo decía yo quiero un carro 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 yo puse en mi cuadro de visualización un carrito pequeño porque yo quería un carrito pequeño rosado cuando yo busqué en google carrito rosado pequeño y me salió un onda fit bitch ese fue el que me regalaron un onda fit y yo cuando yo lo pide son muchas coincidencias porque no era un onda fit que me van a regalar y como que la vida me dieron un onda fit por ejemplo aquí yo tengo mis metas del 2022 por ejemplo entrenar mantenerme en buen físico y cuidarme yo le puse una X porque no trabajé yo no trabajé para eso o sea este año para mí fue muy difícil entrenar mantenerme es que yo no me sentí en salud ustedes las que me siguen en Instagram saben que yo tengo tiroides entonces yo no he sido gente con tiroides o sea a la tiroides deberían de ponerle depresión algo así porque yo me he pasado este año dando gritos dando gritos súper infeliz súper triste veo cualquier cosa me da deseo de llorar yo no puedo explicarle entonces hay veces que está bien hay cosas que no vamos a poder lograr algunas por vainas de salud por cosas que se atraviesan porque tal vez no es tu momento de eso ¿verdad? hay cosas también que no se van a poder lograr porque tú no trabajas por ellas period yo sé que quiero llevarme mejor con mis padres lo logré no somos mujeres amigos pero nos llevamos mejor pero bueno manas creo que es tiempo algo también que yo les voy a recomendar es que elijan una palabra o un mantra para este año por ejemplo una hoja en blanco ustedes van a poner la fecha dinero enero 2023 ay Dios mío 2023 que fuerte van a elegir su mantra para este año yo voy a poner estar presente porque me pasa mucho que por no estar aquí ahora yo no aprovecho el aquí y el ahora pensando en el mañana en cosas que voy a hacer en videos que me gustaría hacer y no hago nada no hago ni hoy ni mañana ni disfrute hoy ni disfrute mañana y así se me está pasando la vida entonces es algo que mentalmente me está consumiendo ansiedad me da muchísima ansiedad yo quiero aprender a estar presente pueden ser varias palabras y voy a poner otra confía ok algo también que me gusta hacer anoten conmigo empiecen conmigo algo también que me gusta hacer es agradecer a este año que pasó todo lo que pasó agradecer porque estoy agradecida si no agradeces tu realidad tu actualidad como te va a llegar algo nuevo o sea como vas a recibir no tienes que agradecer eso es lo primero eso es primordial entonces vamos a escribir gracias 2022 por tener salud por nuestra familia por quien sea por nuestro ex por la ex por todo el mundo lo que sea o sea lo que sea que tú estés agradecido cero quejas hoy vamos a agradecer por todo ¿entiendes? entonces vamos a empezar a agradecer luego de sentir esa gratitud vamos a empezar a escribir nuestras metas con lo personal les voy a dar ideas porque no quiero que se limiten quiero que piensen hasta en lo más mínimo que ustedes quieran cambiar lo más mínimo que no les guste de ustedes algo que les voy a decir este método el método SMART no necesariamente tiene que ir todo para el vision board pero para mí es importante escribir todos estos aspectos y ya luego elijo que quiero poner en mi vision board quiero tomar terapia quiero sanar la relación con mi mamá y con mi papá quiero dejar tantos prejuicios quiero dejar de ser tan chismosa quiero dejar de ser tan llevavida cosas así cosas que no te sumen quiero leer más libros quiero abrir más la mente quiero aprender cómo ganar más dinero el segundo que vamos a hacer es economía en economía ustedes van a poner quiero ganar tanto al mes quiero tener tantos ahorros para sentirme segura quiero tener varias fuentes de ingreso como cosas así todo lo económico que ustedes sueñan con tener quiero aprender a hacer crecer mi dinero todo va a depender de tus necesidades mis necesidades del 2020 2019 no son las mismas de hoy en día por ejemplo en el 2019 mi meta era tener hacer por lo menos 50 mil pesos al mes ese era mi mínimo y era algo que yo sentía palpable era algo que yo decía yo lo puedo lograr nada o sea yo sé que hay gente que me está viendo o que me podría ver que dice bitch eso no es dinero todo es relativo entonces no quiero que se limiten piensen 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 la salud en la salud ustedes van a poner por ejemplo yo que tengo una enfermedad ahora mismo dios mío estoy sanando estoy sanando universo estoy sanándome todos los días tiroides free washing frame aguachi trabajo y profesional quiero trabajar qué sé yo quiero hacer un curso de uñas y poner uñas quiero ser la mejor poniendo uñas en Santiago en República Dominicana en el Bronx como cosas así entiendo lo que a ustedes les gusta qué es lo que enciende su alma ahora mismo qué ustedes se ven haciendo trabajando ganando dinero no sólo por ganar dinero porque les gusta porque lo van a hacer con compasión con amor period me gusta poner relaciones lo quiero ser mejor amiga quiero ser mejor hija quiero ser mejor pareja tengo amigos que están alineados conmigo les gusta lo que yo hago a mí me gusta lo que ellos hacen como que entienden entonces luego de escribir todas las metas vamos a elegir las que van para el vision board ¿ok? ¿cuáles son esas metas que son como que prioridad para ustedes este año? vamos a anotar aquí en el teléfono y vamos a buscar en Pinterest en Google en lo que ustedes quieran cosas relacionadas con esas palabras con esas cosas que verdad con esas metas y las vamos a imprimir para pegarlo en nuestro vision board tú sabes que que algo muy importante es que hay gente que no le gusta el vision board pero hay muchísimos métodos hay gente que hace scripting ustedes pueden buscar aquí en Google lo que es el scripting que es escribir en blablabla que se yo hay muchísimos métodos de manifestación muchos si ustedes siguen el canal de Alejandra López les gusta este tema pueden ir a ver a ver cuál les llama más la atención no todo el mundo está para imprimir fotos es la verdad pero a mí me encanta a mí me gusta no lo hice el año pasado y me sentí mal este 2022 no lo hice y dije no guay guay bitch lo tengo que hacer porque siento que me faltó mucha determinación obvio eso fue por mí pero siento que no sé el vision board me ayuda me ayuda me ayuda manos ya después de imprimir lo que iba a imprimir solo queda recortarlo ponerlo de una forma bonita listo ya tenemos nuestro vision board ustedes lo van a poner donde ustedes gusten o yo prefiero ponerlo en mi cuarto en un lugar donde yo lo pueda ver todos los días desde que me levante eso motiva eso motiva espero que les haya gustado este video recuerden dar like suscribirse si hacen su vision board etiquetenme etiquetenme en instagram porque quiero verlos thank you for watching chau 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 chau